el día de hoy vamos a hacer empanadas de carne ya a continuación les muestro los ingredientes acompañenme bueno chicos aquí tenemos los ingredientes harina junto con la harina y hasta el polvo de ternear, azúcar, margarina, sal, pimienta, ajo, tres yemas no se ha roto, la carne molida, huevo, las claras que nos han sobrado vamos a utilizarlo eso para luego pintarlo en nuestras empanadas aquí tenemos la cebolla y el ajil rojo y vamos a empezar a preparar nuestra masa la harina tiene que estar tamizada antes ya para evitar que tenga cualquier grumo algún o cualquier otro objeto que no esté que no sea parte de la harina y aquí vamos a agregar lo que es el azúcar y ya lo agregamos alrededor con el azúcar listo con el azúcar nuestras manos tienen que estar limpias antes ahora si agregamos la margarina ya está la margarina y lo que vamos a hacer ahora es hacer punto arena y empezamos con el proceso de punto arena ya el objetivo de hacer el punto arena es mezclar la harina con la mantequilla ya en el punto arena entonces la forma correcta de hacer hay que hacer desaparecer la mantequilla miren no hay todavía pedazos y eso es lo que vamos a hacer es desaparecer y como sabemos que ya está cuando ya no tenga más mantequilla y como podemos ver ya está y ya está nuestro punto arena y esto ya no tenemos los gramos de mantequilla ya hicimos desaparecer y lo que empezamos a hacer es agregar ya no son una cosa agregamos una pizquita de sal ya hacemos un poquito ahora vamos a ir agregando lo que son las yemas y entonces y abajo y ya y ahí estamos listo ahora lo que vamos a agregarle igual es la leche aquí tenemos la leche, la leche de poco en poco ya y empezamos a compactar ¡Gracias por ver! Y ya, como verás nos faltó líquido, ¿no? Y vamos a ir incorporando así que el líquido. Esto vamos incorporando. Y ya, como verás nos faltó líquido. Y ya, como verás nos faltó líquido. Y ya está. Ahí tenemos nuestra masita. Y ya, como pueden observar aquí ya tenemos nuestra masa. Ahora lo vamos a llevar al refrigerador por 15 a 20 minutos. Bueno, bueno, ahora chicos vamos a proceder a hacer el relleno, ¿ya? Nuestra carne molida, aquí tenemos ajos, sal, pimienta, los huevitos, ya están cocidos. Estas, el ají, la cebolla y lo que necesitas. Esto es algo extra para luego lo vamos a utilizar. Y ahora vamos a ir a la cocina, vamos a prender. Y le agregamos un poco de aceite. Listo. Y ya, y vamos a empezar a trabajar. Vamos a ir agregándole la cebolla. Listo. Lo que vamos a hacer ahora es cristalizar. El corte que hicimos en la cebolla es el corte de 1 a y a. Son jugos de 2 milímetros por 2 milímetros. Y le vamos a agregar la pimienta. La cantidad de la pimienta y sales en el agujo. Y le agregamos sal. Y vamos a procurar agregar la carne. Y vamos a procurar agregar la carne. Y ya está. Lo que vamos a hacer, ya está listo. Al principio le va cociendo. Ahora lo que vamos a hacer es incorporarle el agujo. Lo vamos a dejar cocer durante 15 minutos. Bien, le vamos a incorporar con... Ahora lo dejamos cocer durante 15 minutos, ya. Y no se olviden de rectificar el sabor, ya. De probar el sabor como está, si le falta sal. Bueno, ahora vamos a proceder a sacar de nuestra masita. Bueno chicos, vamos... Ya había saqué nuestra masa. Vamos a hacer nuestras empanaditas. Pero primero tenemos que prender el horno, precalentarlo. Y enmantecar nuestro molde, ya. Lo que voy a hacer es enmantecar. Listo, ya tenemos nuestro molde enmantecado. Y lo vamos a dejar en un lugar donde pongamos ponerlo. Ahora vamos a proceder a... Lener el horno. Y ya está nuestro horno. Y ya va a ir calentando. Ahora sí. Ponemos un poco de harina. Para que no se nos pegue a la superficie. Y sacamos un... Tamaño... Este tamañito. Y lo que hacemos es hacerle redondito. Y tenemos el redondito. Aquí está. Y... Y ahora lo vamos a estirar. Vamos a incorporar nuestro relleno. Ahí está. Ahí tenemos nuestro relleno. Y lo vamos a incorporar en una tajadita de huevo. No necesita mucho huevo. Y ya. Y empezamos. Antes de los barros, lo vamos a pasar con claves. ¿Esto para qué? Para que se selle, ya. Y no se te sale. Listo. Y empezamos. Y vamos a ir aplastando al borde. Ya está. Listo. Nuestro relleno. Y vamos a empezar a repullar. Listo. Ahí tenemos. Y ahora lo vamos a llevar a nuestra bandeja con manteca. Y seguimos. Como pueden observar, chicos, ya están nuestras empanaditas. Lo que vamos a hacer ahora es pintarlos, ¿no? Bañarlos con la clara que nos ha sobrado. Hay que pintarlas muy bien. No hay que ponerle tampoco en exceso, ya. Eso es lo que se va a llegar a quemar, ¿no? Pintarlos toditos, ¿no? Con la clarita. Y ahora esto se va a ir al horno durante 20 a 30 minutos, ¿ya? A veces hasta 15, depende del horno, ¿no? Y ahora procedemos a llevarlo al horno. Y lo dejamos hornear. Estén al pendiente, por favor, de sus hornos. Y la temperatura que va a estar. La cocción varía muchas veces, ¿no? Dependiendo al tipo de horno, varía varias veces. En este caso, en este horno que tengo yo en cocina, va a durar entre 20 a 15 minutos en hornearse. Bueno, chicos, ya está, acabamos de salir del horno, como pueden observarlo, ya están nuestras empanaditas. Ahora lo verán. Ahí están nuestras empanadas de carne. Y ya. arpe 1 1 1 Gracias por ver el video.